Muy buenas a todos, soy Escoces, y hoy os traigo Dinkum, un nuevo juego sandbox que bebe mucho de Stardew Valley y Animal Crossing, sí, como lo oís, también tiene cositas de Minecraft, pero bueno, esto es un sandbox, un farming simulator, se podría decir, realmente, si tuviésemos que buscarle un parecido máximo, yo diría que sería con Stardew Valley, pero aquí vamos a tener que crear el pueblo desde cero, es un juego en el que vamos a tener que buscar recursos, craftear nuestras cositas, nuestras herramientas, tendremos que pagar una deuda también al más puro estilo Tomb Nook de Animal Crossing, pero realmente es un juego que es un farm simulator, tendremos al final que tener nuestras granjas, y habrá mucha gente en el pueblo, y todo lo vamos a construir nosotros, es un mapa generado procedimentalmente que mola un montón en 3D, y que podemos modificar a nuestro, como no de la ganábamos, que podemos quitar bloques de aquí, ponerlos allí, y la verdad que me ha gustado mucho. Lo que sí, punto negativo que le saco, bueno, todo esto, que se me vaya a decirlo, esto está en Australia, ¿vale? Eso es basado en alguna isla de Australia. Te cuentan una historia que, sinceramente, es un poco mojonera, es verdad, y la pega, y esta sí que es la verdadera pega, no está traducida al español, los que no saben inglés, pues bueno, esa historia mojonera, pues quizás no la puedan aprovechar, que no es lo de menos, pero sí es cierto que te mandan algunas misiones y tal, que, pues bueno, te vas a perder un poco de contexto, aunque luego te sale a la izquierda, que es lo que necesitas, entonces no se te hace muy, muy, muy difícil. Pero bueno, que para muchos puede ser un punto negativo el que no esté traducido por ahora, porque el juego As I Unirly Access hace, pues, dos o tres días antes de la publicación de este vídeo. Y bueno, pues para este vídeo lo que vamos a hacer es cargar una partida que yo ya tengo, que soy Esco, la isla se llama Hoputerra, ¿vale? Y os voy a hacer un breve resumen de lo que yo ya he jugado, que han sido, pues, no sé, dos horas, dos horas y media, no me acuerdo, ¿vale? El otro día en directo, te lo podéis ver todavía, bueno, si no ha pasado mucho, los directos en Twitch se quedan durante un tiempecito. Y lo digo porque el comienzo es bastante lento y un poco coñazo, ¿vale? Las cosas como son. Entonces, ahora que parece que tengo como más libertad, pues probablemente sea mejor para que yo os lo enseñe. Podéis poner dos cámaras, vamos por partes, podéis poner esta cámara que es como más libre, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego podéis poner la cámara esta, que ya la llamo la cámara del Animal Crossing, ¿vale? Que es un poco más, pues no sé, ¿vale? Como te dé la puñetera gana. Yo de momento voy a jugar un poco con esta. Y os explico, cuando llegas al principio es una vieja que pide ayuda a un joven de la ciudad donde vivimos, es una puta mierda la ciudad donde vivimos, ¿vale? Y esa vieja vive aquí. Me pide ayuda para traerla a esta isla que ya se crió aquí, que si no sé qué, si no sé cuánto, entonces la estoy ayudando a montar el pueblo, ¿vale? Y esta señora pues me ha estado dando misiones. Luego hay un comerciante errante que le hemos, que es este señor de aquí, que hemos conseguido, le he convencido a través de misiones, de que se quede aquí. Y ese está muy bien porque es el que me vende las herramientas básicas muy necesarias. Pues, pues, el pico, la pala, el hacha, el no sé qué, no sé cuántos. Oye, ¿es posible que me haya quedado sin hachas y sin picos? ¿En serio? Bueno, y luego lo último que hicimos fue montar esto aquí, ¿vale? Que es una tienda, pero la tienda esta, creo que es, ¿vale? Requiere ciertos materiales que ya he traído algunos. Place items, aquí no lo vale. Yo he traído los clavos, pero hay que hacer team sheet, no tengo ni idea de cómo se hace. Y luego planchas de madera que sí que las puedo fabricar yo más o menos, ¿vale? El juego es que os lo podéis imaginar, ¿vale? No es... Bueno, vamos a dar a Journal. Ahora os explico más cositas. Mira, aquí me van a dar puntitos, 100 de estos, guay. Piri, 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 piri. Vale, vale, vale. Escape, correcto. Valiendo, la Miss Spawns, a ver si hay daño. Y este ya está, vale. A ver, estas son, pues, milestones, hitos, que si tú los cumples te dan puntos, permit points, ¿vale? Son puntos de permisos. Pero si con esos puntos de permisos te vas a esta tienda a comprar, pues, el permiso de minería, por ejemplo, que ya le tengo. Entonces, con el permiso de minería ya puedes comprar un pico y extraer, pues, roca, minerales, etcétera, ¿vale? Lo mismo con el permiso de madera, que es el otro que tengo, con el hacha. Y algo se me está olvidando aquí, no sé el que es. Pero tasks. Place the required items. Vale, tenemos esa misión hecha, pero vamos, que nos podemos poner un poco por libre si nos da la gana. Yo quiero hacer la misión un poquito. Tío, ¿cuál es en serio? Pues si ya has hecho todas, ¿no? Yo creo que sí, no sé por qué me dice. Bueno, da igual. Vamos al lío. A ver, y esto lo puse yo también. Photo request. Bullet in. Photo request. I would love to see a photo of Ruby. 12.000. Creo que quién es Ruby. Bueno, de momento no, porque no sé quién es Ruby. Y... Ah, ¿Ruby es el de la tienda? No lo sé. Bueno, vamos a ver. Necesitamos... Necesitamos cosas. Y me he quedado sin hacha. A la mierda. Ya está. Hasta aquí podemos leer. Tenemos que comprar otro hacha. Tenemos dos mil y pico, menos mal. Pues vamos a comprarla. Ok. I'll take it. Ah, por mil. Me la deja. Pues a 1.200 me la deja por mil. Eso es porque... ¿Veis que tenemos medio corazoncito de 5 con John? Vale, pues eso. Cuanto mejor le caemos, creo que mejor precio nos hace, ¿vale? Y también el pico, porque el otro está a punto de puto morir. Hasta que sepa yo fabricármelos, vamos a tener que tirar de estas cosas. 1.200. I'll take it, bitch. Very guten. ¿Vale? Y ahora no tengo un puto duro. ¿Cómo se consigue el dinero? Vendiéndole a este de todo. Literalmente le puedes vender de todo, ¿vale? Mira, vamos a venderle esta mierda. No sé ni lo que es. Son semillas de no sé qué. Sell goods. Pues cuatro de estos que tengo todavía. A ver, a mí me gustaría venderle la... 16. Vale, vale. Son ruinas. A ver, las cosas elaboradas pues valen más, ¿vale? Vale, es que necesitamos... Necesitamos bastante, tío. Por cierto, yo he elegido dónde construir los edificios y todo, ¿vale? Que eso es una cosa que a lo mejor lo estáis preguntando. Pues que sepáis que eso. Y el suelo ese que hay como un camino de piedra también lo he construido yo. Quiero decir, al final aquí puedes construirte un pueblo con mil millones de decoraciones. Lo digo porque sé que hay mucha gente que le molan esas cosas, ¿vale? Pues este es vuestro juego. La pregunta es si yo cambio la cámara así... Vale. Vale. Mira, tenemos una nueva aquí. Más y en estas, mira, una... Es que los permisos los puedo comprar. A ver si es que ahora mismo me da un poquito igual, ¿eh? Pero tenemos que encontrar las palmeras Porque me piden madera de palmera Bueno, me piden tablones de madera De palmera y de madera de este otro Entonces Vamos a ir haciendo estos A ver En serio, ¿qué le pasa al journal? ¿Qué más tengo que cobrar de aquí? Me tienen muy nervioso Vale Es que cada hito tiene diferentes niveles Ya estaría Vale, sigue Vamos a hacer estos tablones Vamos a poner los que necesitemos Y el resto los vamos a vender Me voy a quedar sin dinero Y con el mineral lo mismo Luego, como veis, arriba a la izquierda Tienes una barra de vida Y una barra de... ¿cómo se llama? Y una barra de estamina, ¿vale? La estamina se recupera comiendo ¡Uh! Me han dado cosas Otro de estos Es que son muchos Al final los permit points Se consumen... Se consiguen fáciles, ¿eh? Puntos de permiso Esos tengo más de los que he gastado Venga, venga Es que creo... Es verdad, es verdad Es que lo último que me pasó es que morí Y creo que perdí materiales Ya no me acuerdo No, no, no me acuerdo Si lo llega a perder Y fue porque me cansé mucho Además fue por aquí abajo, ¿no? No sé si se me habrá quedado el loot o no Igual no se ha quedado Vale, vale Y ahora aquí en el horno Es para fundir los minerales, ¿vale? Ya me haré una zona aquí Vamos a ver Yes, please Yes, please Place items Pues tenemos de estos, ¿vale? Place, ¿vale? Ya nos faltan del otro tipo de palmera, no sé qué Es que ni idea Vamos a ver el mapa De dónde pueden haber palmeras Ni idea, esto qué Dogs, vale A lo mejor si vamos a esta zona verde Podemos intentar ¿Vale? Y si vamos viendo cositas de valor Pues las iremos cogiendo, ¿vale? Como... Es que... El truco está en harvestear todo Harvestear, escocés, que has dicho Sí, porque... Porque sí, ¿vale? La piedra consume mucha energía Y estamos buscando palmeras Uh, mira La movida es ¿Esto lo puedo comer yo? That is the question, my friends El sombrero este me lo dio el pibe Por eso no se lo vendo, ¿eh? A ver, tendría que terminar el otro pico, ¿vale? Class sheets, me da no igual Vamos a ver Si estáis oyendo Una moto ahora mismo Es el vecino gilipollas que tengo Y es que tengo una ventana ahí Porque hace un calor que flipas Mira, hay cobre aquí Que me parece que el cobre Es el siguiente tier de herramientas Ahora mismo estas son las cutres Y luego como que las hay mejores, creo, ¿eh? Igual debería... Terminar de romper el pico ¿En serio no me sustituye el uno por el otro? Tudar, ¿eh? Parece que no hago... Ah, pues sí, sí Digo, parece que no lo estoy cogiendo Pero... Como ves hay canguros y tal Es que todo esto se supone que estamos en Australia Ninguno de estos animales ataca Los cocodrilos sí, ¿eh? Ojo, cuidado con los co... Hostia, me gusta mucho más esto, tío Esta zona para vivir ¿Dónde va a parar? Oh, ¿esto ataca o qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No Parecir Es que me quiere atacar ¡Ay! ¡Sí que ataca! ¡Uh! En el mar también Pero what the fuck, man Ya se ha oído, ya se ha oído Pero qué carajo, tío Vale, esto me recupera un poco de la energía Y la vida también La carne cruda ¿Qué cojones, tío? Palmera ¿Esto es palmera? ¿Es esta la madera que necesito yo? Ni idea Palmera... Es que aquí arriba están que las estoy viendo Pero no sé si esto cuenta como palmera, ¿no? Vamos a cogerlo a ver qué me da Vamos, joder Pues sí que era dura Ah, no Bottle tree Ok, pues no era esta Seguirá Es que llegar a una zona de estas en la que no me maten Mucho más bonita la zona esta verde Me tendría que haber montado por aquí el... Joder, esto es imposible, tío Ah, no, no Que viene, que viene No me deja en paz, tío Y como recarajos Pero no me deja, no me deja Me sigue persiguiendo el tío, eh Vale, aquí sí parece que puedo... Holy shit, man Vale, vale Pues me gusta mucho más esta Pero también tiene una cosa Es mucho más peligroso Estar los... Como con rasgos se llaman esto Viene otra vez, tío Vale, a ver si Later, motherfucker Ah, pero claro Igual también los puedo plantar, ¿no? Vamos al otro lado Pero que yo déjame, ¿eh, no? ¿No te cansas, Cansino? Ya parece que me ha dejado Claro, es que necesito hacer muchos Con siete no me da, tío A ver el mapa Más para allá Pero tengo un poco miedo de que... A ver, a ver si vemos otro bioma Y de energía no vamos tampoco especialmente bien, ¿eh? Las flores de cactus Debería coger esto también Pero es que no me quiero quedar sin energía Antes de conseguir lo que necesito Y ya me estoy quedando sin energía, ¿vale? No sé si la cosa esta se puede comer La verdad Y si a lo mejor puedo plantar los palm trees en mi barrio No lo sé Es que como te quedes abajo de energía del todo A ver, ¿esto se puede comer? A ver, dime que sí, por favor No Y esto otro Dime que sí, por favor Hostia Ah, me da vida, pero me... O sea, me da energía, pero me quita vida Vamos a terminar este, tío Y me piro Es que muere, ¿sabes? Si queda sin energía Bueno, creo que no me va a dar Pero es que tampoco puedo hacer mucho más ¿Cuántos tengo? 15 justos Hasta luego, pringaos Vale Vamos a ver bien dónde estoy A eso tenemos que cruzar el este Vamos, vas bien así Tiraos bien así Okidoki Todavía no tengo la pala niña de eso Uhhh No sé lo que es, pero Uhhh Vamos a cruzar por aquí Venga, vale Vamos, vamos, vamos Aquí mis cocodrilos Así es que guay Mis cocodrilos te matan Están echando mistos Por el orto, ¿sabes? Una mariposa Que pille Una mariposa escarlata Decía que se llamaba Es una zona mucho más desiértica Más Rollo Australia, ¿vale? Es más feucha, diría yo Me gusta más la zona verde Pero claro La zona verde parece mucho más Peligrosa Así es que Vale Vale, vamos a coger La madera que toca Este por este Por ejemplo Sí, correcto Pero me ha dado las que son Gumwood Farwood plank Entonces no es las de Pero como que ¿En serio? Pues son las que necesito No era de palmeras Yo no lo sé A ver Exactamente Que es lo que me pedían Place fucking items Palmerwood plank Pero De palmera Tengo un ¿Cómo? Estoy muy confuso ¿Qué me está dando? ¿Una y una? Espérate ¿Por qué me está dando Una y una? ¿Vado o no? Pues me parece Que me he ido a hacer un pozo Vamos ¿Qué me está dando? ¿Y dónde coño consigo yo? ¿Cómo consigo yo? Tío, tú Ahora tengo que buscar más Tío, no Ya termina luego Coge las todas ahora A ver Ah, pues sí, sí, sí Me las ha dado Me las ha dado A la hardwood Entonces no tengo ni puta De dónde han salido Pero vale Ahora lo hemos hecho Lo hemos hecho Lo hemos hecho Vamos a terminar Vamos a poner aquí Las que necesitamos Piripi, piripi There's fucking items All right Ahí estamos Hello Esto es perdón Place Va y me quedan dos del otro Que no sé Cómo se fabrica ¿Vale? No lo sé No lo sé Déjame mirar aquí Porque a lo mejor Aquí se pueden craftear cosas Pongo la receta por aquí Aquí está todo lo que puedo craftear Así es que no, no lo tengo Crafting table Que esta es la que estoy usando Pero la estoy usando la prestada Esta es la que quiero yo Pero team sheet Made by cutting team bar On a table Ah, team bar Oh, ok Vale, pues eso sí sé cómo se hace Lo que pasa es que no tengo ahora Para hacerme un Por lo bendito Lo que tenía Tengo tres Son cinco Que nos piden ¿Vale? Vale, 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 vale Pues necesitamos Más mineral Básicamente La verdad que por aquí Que es donde salíamos No he farmeado nada Vamos a ver si Me quedan ahí de energía Pero Cuidado Corre, corre Corre, 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 corre Eso no te ataca en el agua Pero como te ataque Estás vendido ¿Te importa? Está más vacío que dos Ni un puto mineral Voy a tener que ir donde Cristo Perdió el mechero otra vez Seguro Ah, mira, aquí sí Hostia, el cocodrilo en tierra La primera vez que lo ves Se está comiendo al ¿Lo ves? No me ha visto Mira, ahí hay comida Que todavía no sé cocinar Bueno, no tengo la cocina La tengo que fabricar yo Y vale una pasta Que flipa Pasta me refiero a un recurso No, bueno La comida la tengo ahí Así que vale Hostia, es otro tú Nada, tira Que aquí no hay una mierda Ok Tiene energía Estoy en la En la basurísima Ahora mismo Hostia, podré coger esto A lo mejor con Ahí hay más lluvia Eso ¡Ven aquí! No, no se puede coger Esto es para bichos solo Vale Igual me debería ir a dormir Porque tampoco tengo mucho más A ver De comer Tengo esto nada más O sea que no No tiene O a lo mejor Esto sí que se come Vale, mira Te metes esto aquí Y me va a hacer Tarará Esto es un hormiguero Creo Pero no estoy 100% seguro Las moscas de los cojones Vale, sí que parece Que me da algo Too full Ah, no me deja comer más Va, al final me tengo que ir a dormir Claro Tiene sentido Me gusta el sistema que tiene Está muy refinado El sistema de Es que por aquí Yo creo que ya farmeé Todo lo que era de minerales Uf Cualquiera cruza por ahí Con dos jogodrilo este Mía Por eso lo vende Si te da dinerito No puede más No puede más o por nada Mira que pasa por zonas Aquí hay cobre y tal Pero claro Es lo que quiero es de metal Ya encontraremos No os preocupéis Ahí, ahí, ahí Vale Ah, no Esto es cuarzo Hostia Esto es nuevo No, necesito un pico mejor Ah, que tener Tengo Que ya dejé uno Haciéndose en el horno Y luego eso lo pasas A la cortadora ¿Este es cuarzo o qué es esto? Creo que esto es cuarzo Pues qué bien Hostia, ese cogodrilo Que no me vea Vale, nada, nada Vámonos Toda la fauna australiana esta Me mola, tío Nada, mira A ver qué me da esto Oh, mira Me ha dado una Ah Mira, me da cositas Es que yo no sabía Que existían Ok Y ahí A ver Que me están dando Un montonazo de puntos De estos Y esto también Ok Bueno Pues no tengo mucho más metal Pero me han dado una shit De esas Y ya tengo otro ahí O sea que Ya tengo para hacer La cocina Y para hacer Puta madre Dame otra Vale, vale Pues bueno Vamos avanzando Poco a poco, tío Poco a poco se avanza Vamos a ver esto Exactamente donde estamos Sí, va bien Y va bien Mira la familia ¿Dingo se les llama a estos, tío? No lo sé ¿Los perros se gustan Astralolenos estos? No lo sé Igual me lo he inventado Creo que voy a aprovechar Y voy a coger aquí Un poco de esto Ya que lo acabo de ver Antes de que se me acabe Toda la energía Me deja comer más Y me deja Bueno, no sé Va a ser suficiente Para Tufu A ver Si me da Para romper uno más Y ahora sí Que me vuelvo a dormir Son las 5 y media De la tarde No está mal Vale, y vamos a ir dejando Por la noche ¿Veis que ya no puedo ir más rápido? Esa es la puta Tufu Bueno, pero ya estamos al lado No pasa nada Vale Vamos, vamos Ya estoy, ya estoy Esta es mi lingote de hierro Vamos a poner Pick up No, me he equivocado He cogido el horno Que no se pueden stackear Las perracas Ahora os vendo Vale Vale A ver Ahora necesitas ponerte El cobre aquí Que tenemos 9 Bueno, me da para 1 Nada más Y el cuarzo Ni idea Se me ha dado Mi primer lingote de estos Vamos a dormir Por favor Sleep until tomorrow Tomorrow Y tengo un montonazo De cosas para vender También Con lo cual Pack catching Hemos subido de nivel Minación Hombre Nivel 4 No veas Y foraging Bueno, pues a nivel 5 6 No veas Vale Ok John visiting the island Bueno, John siempre está ahí John Get up Requiere más, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí la plancha esta Ya la terminamos A ver Qué es esto exactamente Place items Tengo 2, ¿no? Ah, bueno, no Tengo que cortar el lingote Que tengo Es verdad Tengo una, pero Ahí estamos Y te he dado una Sí, sí Me he dado una Vale, ahora ya sí Tenemos para terminar La puñetera tienda Ahora sí, macho Place items ¿Dónde estáis? Aquí Place Vale Ya tenemos Todos los materiales De construcción Requeridos Han sido depositados ¿Vale? Y la construcción Empezará mañana Que me voy a dormir Un momento Tomas puntitos Para mí Super tester Vale Vale Hey, John Guante tu chat Nada, este va a mandar Misiones Nada, nada Ahí está Ahí está Una caña de pescar Que estoy viendo ¿Verdad? El pico Y la pala Un momentito Me va a comprar La licencia Esto ¿Qué significará? Bueno, y luego Tiene ese ¿Verdad? Que se me olvidó De decirlo Tiene submisiones Que si las consigues Tienes que hacer Las tres en un día Pues te van dando Más puntos de estos Vale, que ahora mismo Pues no Vale, vamos a Espera un momentito ¿Qué me pedían Para hacerme La kitchen La cooking table? Clavos Tin bar Uf, necesito mucho más hierro Me tengo que ir por ahí Al wood plank Casi las tengo Voy a ponerlo así ¿Vale? Para tenerlo Porque me lo quiero fabricar De todas maneras Ven aquí señora About my house Un momento Un momento que no es esto Ah, 95.000 Para tener una casa A casa Vale, pues es lo de siempre Que aparte de ver dinero ¿Vale? Que es que te vale O sea, a ti te dan el deed Y luego debes el dinero Y tienes que ponerte Los materiales de construcción Pero ya tendré una casa Nevermind No, no, no No, no, no Ya hemos hecho la tienda Ahora mañana estará hecha Lo que pasa que aquí se supone Que se ven Claro, esto es dinero Que vamos debiendo Se va pagando poco a poco Solo, ¿vale? Es como que lo dona ella Y el otro tío ¿Vale? No thanks Pero tú también puedes donar ¿Vale? Y eso es lo que me ha valido En dinero la tienda No solo los materiales Vosotros os habéis visto Poner los materiales Pero en dinero hay que ir pagando eso El tablón de anuncios este Ya le puse yo El otro día ¿Vale? Y lo puedo poner Donde me dé la gana Y lo mismo Pero este no tuve que poner materiales Este solo fue Ahí te voy a poner Sí Este simplemente tuve que poner dinero Que fueron, no me acuerdo 1500 creo No me acuerdo bien Vale, entonces voy a necesitar Hierretes Muchos hierretes Y... Para hacer eso Y esperar un día más Pero no Me voy a ir a por hierro Que yo por ahí arriba Había visto un montonazo Cuando habíamos ido A esta zona Había visto por ahí bastantes sitios Así que vamos para allá Que necesito hacerme La cocina Para poder cocinarme Toda la comida que tengo Y... Pues eso Pues poder avanzar, macho A mí me gusta jugar con la cámara así Pero recordad que puedes acercarla Lo que te dé la gana O puedes poner esta otra cámara Que es más rollo Animal Crossing ¿Se ve así? La verdad que está muy bien esta cámara también Ve bastante bien Tú la puedes girar Un poco extraño los controles ¿Vale? También no te voy a engañar Pero... Nada Prefiero esta Veo mucho rojo Que no sé ni cómo Mucho cobre Pero yo quiero hierro Ahí arriba ¿No? Lo que recontras es Un nido de algo A lo mejor lo que había visto mucho Era el cobre Y no el hierro Es que yo he vendido Mogollón de lingotes Tío Y ahora me estoy arrepentiendo Un montón de haberlos vendido Porque... A mí me tengo que ir más lejos A por el puto hierro Ya está el pesado aquí Déjame Déjame vivir Aquí hemos estado antes Ya me ha dejado de perseguir Yo también te digo una cosa Por aquí arriba Yo no he visto una mierda Ya viene el cansino No hay nada Uy esta es una buena zona Va a ponerte una Pues no tengo ni idea Voy a tirar para allá A ver que ya saldrá el hierro Sabes que tiene que haber Un huevazo Pero... Esto es cuarzo ¿Verdad? Que luego seguro Me vendrá muy bien tenerlo Pero... Pues te digo Es que si estoy vendiendo Troncos de árboles Que van a tardar un huevo En crecer Y joder Y tal O minerales y tal Pues igual no es un buen negocio Necesito Desbloquear cuanto antes Lo del tema de los cultivos Y todo eso Venga Tron No me puedo creer Que no haya minerales por aquí Para vender Pues bueno Madera hay muchísimo más Igual debería tirar por ahí A ver Esto parece de todas maneras Que me va a dar cositas guays Green sheet Old springs Tengo que pillar estas cosas Old toy No se que Esto lo has cogido Si si las planchas de metal Muy bien Ya las tengo Old key Pero yo lo que necesito es Para hacer lingote de hierro Me voy a quedar sin Pocket fulls Really Ah es que tendría que haber vendido Todas estas mierdas Tío Sus tripas Tío Hay chips Historias No se Vamos a ver Vamos a comernos esto Y ahora vamos a comernos Esto Podemos dejar alguna cosa A lo mejor Por ahí Que maderas hay muchas ¿No? Old toy Un mando de la Nintendo Pues ahora voy a tener Stone Para esto también Lo puedo dejar Pocket fucking full ¿Eh? ¿Qué más puedo dejar Tío? Trase Vale Y vamos para casa Vamos a tener que fabricar Antes un cajón Para dejar todas estas mierdas Tío Eso es puto cuarzo Y voy a vender historias Tío Que tengo por ahí Cuarzo No sé exactamente Dónde tengo que ir Me he desorientado un poco Vamos Es para allá ¿No? Pero tío Hierro Macho Dame puto hierro Putos mosquitos Ya se me está yendo a la mierda El pico Estoy buscando hierro No Yo creo que toda esta parte Tío está más que requete Mira que aquí no hay más Vámonos a casa Anda Aquí no hay más Joder macho Espérate ¿Y cuál es el otro? J Está hecho Está hecho Smell Some ore Into a bar Complicado Como no cojas Un poco de cobre De este que has visto Por ahí Pienso la música Que me gusta mucho La banda sonora del juego A ver si está lloviendo Ah never fucking mentira No tendría que haber vendido El mineral Ah mira aquí hay Voy a hacer la misión esa Más que nada A lo mejor en la tienda Me venden lingotes de hierro Y no tengo que estar Haciendo aquí el mongar tío It is an option It is a very good option Vamos a ver Me voy a ir a dormir Va a hacerse uno de estos ¿Qué pasa si yo? Bueno Tira para allá Está a vender cosas Hey John Sí, sí, sí Sell goods Vamos a Alright, alright Esto no lo sé Green board Esto a lo mejor Luego lo voy a necesitar Así que nada El cuarzo tampoco sé Si lo voy a necesitar Smooth slate What is ever useful Telefono móvil Yellow waffle flower Estas si las puedo vender No me las puedo comer todavía Old wheel Es que no sé si eso va a tener uso Tío La piedra Que hay muchas Las maderas Creo que también tío Las blancas no Porque me las pedían Para hacer la cocina Esto, esto, esto Esto y esto Y esto Y lo vendo Venga 6900 Está de puta madre Vale, de lujo A ver Creepy, creepy Okidoki Mustaf ¿Cómo va esto? A ver Con esto terminamos Otra misión más Espera Vamos a comprar Por la licencia A ver Logging Fishing license Excavation license Haunting license Farming license Equipment for Es que todavía ni las vende Todavía, o sea Esto está muy lejos Vehicle license Uh Nada, nada Vamos a esperar Vamos a pillar la fishing Que está seguro Que sí que la vamos a usar Ya podríamos comprar La caña de pescar Y excavation Para tener la pala Vale Vale Level 1 Todo nivel 1 Claro Y creo que me voy a ir A dormir Bueno, espérate ¿Cómo se crafteaba la caja? Que se me ha olvidado ¿Qué me piden? Wooden crate Stairs things Dos normales Y uno de clavos Pues va a estar complicado Porque Espérate ¿Y qué más me pedían Para la de cooking? Uno de estos Este es el problema Y dos Dos de clavos Pues tenemos un problema Pero ok Y los clavos te dicen Claro Te da 8 Una tin bar De ojalá Lata de estas Y no tenemos ni una Si es que Complicado Bueno, vámonos a dormir A ver si se puede comprar Luego cosas así A dormir Yes, please Hasta la mañana Mañana a la mañana Esos son los juegos Que son un puto Comehoras Que te van a robar Toda la poca vida social Que te queda Están muy bien A mí estos juegos Me gustan mucho Pero mucho, mucho, mucho Y tengo ganas De empezar a construir Mis movidas De decorar mis movidas Tener mi huerto Etcétera Vámonos ¿Dónde está terminado? Pues no le van a terminar Pues no vean ¿No? Puedo venirme para acá Y cruzar Y seguro por ahí hay más Pero O macho Y si me duermo otra vez ¿Qué pasa? A ver Pues estoy haciendo un poco El monger aquí Otra lloviendo Ya está hecha Mírala Mírala John Woods Woods Esta es su tienda permanente A ver si vende más ahora Que de nuevo Vale, vale No me dicen nada ¿No puede entrar todavía? A ver qué me dice esta tía Pero me parece a mí que no Vale, que la ha contactado gente Otra vez de la ciudad Uy, que quieren venir Cinco permanentes Cinco residentes permanentes No, que tienen que venir Cinco residentes Antes de que se reconozca Como un Asentamiento oficial No hay prisa Pero ese podría ser Nuestro siguiente objetivo ¿No? Vale Tenemos que hacerlo muy atractivo Para que vengan ¿No? Vale Y una vez que Que el sur de la ciudad O la ciudad sur Reconozca esto Como un asentamiento oficial Podríamos construir El town hall El ayuntamiento Así que seguro Que alcanzamos Ese objetivo pronto Por el momento Me gustaría hacérmelo De la comida Y esto es Para la gente Que viene de manera temporal Vale Y este ya va a estar aquí Siempre Vale Vale Muy bien ¿Ya puedo entrar, macho? Oh Ahora sí Que tiene más cosas Bye bananas Cabe Así tengo comida ¿Cuántas? Una a cuatrocientas y pico ¿Qué dices, tío? No, thanks Estamos putos locos Hasta luego Prima ¿Y esto qué es lo que yo Le he estado trayendo? Ciento ochenta Bueno No Ahora mismo No te voy a comprar Nada Y las herramientas ¿Esto qué es? All gear Metal Metal detector ¿Cuánto vale esto? 6.600 Uh Pues a lo mejor Me puede venir bien Porque necesito metal Will Barrow Ni idea 30.000 pavos Buy Farnance Stone Glimmer Y Vamos a coger Mine Pass Para la mina Hostias 25.000 Pero ¿Y cómo va eso, tío? Metal detector Uh Ojo, eh ¿Qué me ha dicho? Espérate Que me sale Ah Necesito la licencia De De detector de metal Ok Y lo mismo Para la mina Deep mining license Vale Joder, tío Agonías Ah, no puedo comprar nada A ver las licencias De esos ¿Cuánto me vale? Out the town About my house Let's chat For a license A ver Metal detecting Bueno Haunting license Farming license Landscaping license New passing options Oh, vale, vale Building license Ojo Ha aparecido muchas nuevas, eh Metal detecting Yo creo Va, vale Me voy a comprar La mierda esa A ver si así Consigo metal Más rápidamente Ni idea I'll take it, bitch All right See you later Vamos por aquí Las mierdas de estas Uh Vale, vale Por gastar tanto dinero Vale Y ahora Pues estoy enganchado Al puto juego este Te lo digo, eh Voy a necesitar La pala, tío Parece que he hecho El canelo Pero fuerte, eh Y no tengo la pala A ver Tengo hueco Acá tengo un montonazo De cosas Que Hot cylinders Warman ¿Vasión? Pero yo guardarlo Bueno, no sé si voy a poder Seguro que luego Lo voy a necesitar Ase es que dale Caña Necesito mineral, tío Necesito hacerme Los clavos Necesito hacerme Lo de la comida De la cocina, tío Y Opa, tío Me va a venir muy bien Oh Me dan huesos Ah, pues ni idea No sabía yo que esto Funcionaba así Ahora hay que ver luego Para qué se usan Si es que claro Luego todo Me va a quedar sin pico Pero ya Vale, esto es mineral Esto sí que lo quiero Ya tengo para hacer uno Pero es que necesito varios Pues vamos a hacer clavos Más luego uno entero Uy, si no os gusta esto Me lo decís Sé que tengo otro gorro Esto me refiero a eso Si no os gusta este gorro Uh Vale Necesito cuatro más De tin Y me vuelvo Por lo menos esto Aparte de ser comida También si quiero Lo puedo vender Porque has visto, tío Esto me van a dar un dinero Que ahora es cuando se pone Interesante esta mierda Que no me puedo creer En serio Que no haya más No me jodas Aquí hay algo Claro Ahí pitaría Porque cuando no tengo la pala Vale La tengo que comprar Y luego volverla a usar Esto Es que eso no me va a dar Mira, bien Vamos Hay dos Ahí hay otro Ahí hay otro Venga, de puta madre, tío O claro Necesitaría Incluso Para hacerme la crate Pues vamos a esperar Hasta tener 15 Ahí, tío Tenemos 11 Cuatro más Tío Cuatro más Sería lo suyo Claro que sí, joder Claro que sí Hostia Vale Oh, más Vale, vale Buenas tierras Hemos encontrado Y ahí hay otro Vale, pues ya la tenemos Tío Si con esto nos volvemos Dale, caña Y con esto nos volvemos Mira, mira Ya hay más aún Lo que pasa es que se me va a romper El pico antes, tío Qué putada Porque de energía Tengo mierda de esta Que puedo comer Esto es caca, ¿no? Esto Muy lleno Tengo que comprar otro pico ya O que me den la puta receta Para hacerme yo el pico de De bronce Que ese pues tiene pinta De bronce o de Sí, va, de bronce Ese tiene pinta Que va a ser más No, paso Bueno, sí Oh, yes Cometela, joder Nada, nada Vuelta Pues estamos llenos Justo a tiempo Vámonos Que ahora hay que hacer Las tres Va a tardar un rato, eh Un poco Donde Cristo perdió El mechero, tío Vale ¿Cuánto se tarda En hacer el teleport? Broma, broma Bueno, ya habéis visto Que van a haber vehículos ¿Sabes? Así es que Hay que pillar la licencia Que vale un montonazo Para pedir mis points Y a saber luego Lo que te piden Para comprar luego O bien en dinero O bien en material Son bien las dos cosas Porque este juego es así De cabrón, claro Muy a lo Tom Nook Este cabrón Pero me mola, me mola, tío Y luego, claro Tiene que venir más peña Y bueno, se que al final Pues estoy viciado Quiero seguir jugando Esto, tíos O sea, pero me he ido lejos O sea, por el puñetero hierro Tí Bueno, hierro Estaño Vamos Vamos Vale, tira un poco Para allá Humber, huesos hay unos pocos Ahora veremos Y a ver cuántas cosas Caben en el crate Uy, esto sí que lo quiero coger Porque esto luego Cuando tenga la cocina Me lo cocinan unos figueticos Ahí ricos, ricos Vale A ver Me he pasado Bueno, me he pasado Sí, me he pasado No tendría que haber cruzado Vale Aquí estamos Lo everyone Yo iba A ver, tengo que hacerme ahora Los lingotes aquí en el horno Claro Hacerme cuatro de una vez Es que esto va a tardar un rato Un rato importante Pero si no tengo la pala Podemos venderle algo a este tío Comprarme la pala So woodies Woody woodies A ver Voy a venderte Esto Esto Las ruedas que no sé La caca Tiny stone Eso no Eso tiene pinta de Brillante Dos maderos Esto Pantry shit No Esto nada Yo que sé Y estos Y los huesos Esto es que va a vender La Habitat Que se vende muy bien Shell Así Dos mil y pico Me suena bien Voy a comprar la pala ahora Buy shovel Take a pitch Voy a comprar otro pico Ya me lo he follado Yes Para mi Hasta luego Pringao Ya vienen aquí Palmenas Vale Vale Entonces se supone Que ahí con la pala ¿No? A ver Ay Me saca esto Las mierdas de estas Bueno ya veremos Voy a ir haciendo los clavos Para ir haciéndome la crate Es que no te pone un circulito Ni nada Ni te dice lo que va a tardar ¿Eh? Déjeme usar su Gosa Y este Podríamos hacer otro Para ir más rápido También te lo digo Pero bueno Otra ocasión Hazme unos clavos No porque esto me pedía No porque esto me pedía Clavos Dos Y vale Vale Muy bueno Pero os crafteamos Ocho clavos Volveré Voy a cortar este árbol Como un bitch ¿Cuántas me pedía? ¿Cinco? No Unas cuantas más Vale Ya estoy lleno Entiendo Entiendo Te sale el El círculo ese Vale A ver Aquí Raiti Que me siguen Bueno Tienes que ponerte a hacer esto O sea A ver Vale Hacerme la crate De los huevos Tengo que hacerme la cocina Y yo con eso Ya soy un tío feliz Tío Un tío happy happy Ya tengo todo Anda que bien Vale Pues vamos a hacer ya La cocina ¿Puqin te llevó? Ok Crafteando Y ahora Vamos a poner Pues Si me dejan dentro Dentro Que no siempre te dejan Hacer las cosas dentro Cabrones Pues ahí está Y ahora aquí Oh Meat y mangrove stick Hostia ¿Dónde coño? Flava En serio Tanto rollo Para no poder hacer Ni una puta receta Onion Meat Hostia Vale Igual esta no era mi prioridad Meat on stick Claro Y donde se Mangrove sticks No tengo ni puta idea De como se sacan los Sticks esos Pero ni idea Mangrove sticks Vale Voy a meter esto Hacer la crate Que yo creo que ya puedo No Ah Pan boom plank Pues que bien Es que no puedo subir ahí O si puedo No entiendo muy bien esto Pero eso me está dando la tierra A mi de algún modo Yo la puedo volver a poner Ah No Como me tenga que ir hasta ahí Ni puta nada Ok Ok Para que no tengo manera humana De subir ahí Por ahora ¿No? Oye Me tengo que ir hasta donde Cristo perdió el mecheroide Tío Upsi Vale Tengo que dejar de usar Esta mierda ya Vale Que se te queda en la pala Vale Vale Me acabo de dar cuenta Ah Vale Vale Pues entonces Mira esto es fácil Claro que si que puedo subir Mira Coges La coges Y la pones ahí Eso eh Vale Ah Que bueno tío Vale 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 Perfecto Joder Que puto vicio de juego ¿No? Y con esto puedes fabricarte Y construir Todo lo que te dé la puta gana Y traerte un río Donde te dé la gana Etcétera Etcétera Bueno espérate Que esto es suficiente Que no necesitas tantos Vamos El horno no te deja tenerlo Dentro de casa Antes de que preguntéis ¿Me has equivocado otra vez? Vamos que esto va rápido ¿Cuánto me pedía? 5 Creo que eran 2 Pero bueno Vamos a hacerlas todas Que no tardamos nada Las 5 de la tarde van a ser En Australia se duerme pronto Así es que Horario británico Vale Perfecto Vamos para adentro Y ahora sí que puedo Craftearme Tranquilamente Mi caja para guardar Movidas De lujo Ahora See you later bitches Voy a ponerla Aquí Open Y Oh pues tiene bastante hueco Vamos a dejar No hay una manera Ah sí Warzone No sé para lo que es Así que lo dejo Lo dejo Esto también El gorro También lo voy a dejar Vale Por ahora me sirve Oh tío Pues mission A fucking Accomplish Palm Plant Trick Craft Vale Pero ahora Yo quiero Desmarcar esto ¿Me puedo hacer otra de estas? ¿En serio? Para tenerla yo en casa Igual sería buena idea Macho Igual es buena idea No tendría que venir aquí Pero bueno De momento nada A ver si ping ingredients Nada Nada Sales Y este de aquí Ya estaba Échate Vale Y ahora la misión siguiente Pues no sé bien cuál sería Pero de momento Queridos amigos Así lo vamos a dejar Muchísimas gracias a todos Por acompañarme Un verdadero placer Y nosotros nos vemos dentro Un poquito con más Muchas gracias a mis patrion Gente Bye 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 Siempre jugando Siempre en Lutex Con el Esco Con el Esco No quiero crecer